que bien la adaptación está haciendo lo personal muy bien la verdad que a mí creo que ya dije que el grupo me ayudó un montón walter carne me ayudó también un montón importantísimo pero en general no la verdad que me encontré con un gran equipo con una gran persona de los chicos la verdad que muy bien me recibieron también los cuerpos técnicos masajista todo la verdad que me encontré con una más que nada como una familia entonces eso a mí me ayudó un montón y me sigue ayudando porque todavía sigo aprendiendo todos los días aprendo obviamente que que uno quiere siempre o uno trabaja para poder jugar los fines de semana o cuando o cuando uno necesita pero bueno eso ya es yo trabajo al cien por ciento para para que renato cuando él crea que necesite jugaré no la adaptación de él estaba muy buena él es un cara muy tranquilo él ya ya fala con los masagistas y brinca y eso que él fue a morar muy longe entonces a veces para para marcar un churrasco alguna cosa fica un poco difícil mas él y a gente va y está se dando muy bien con todo el mundo la copa del brasil siempre hay una sorpresa y el fútbol es un esporte que no aquello que se falar o más fuerte va a vencer o más fraco son 11 contra 11 allí se ver que o avenida de un sufoco no corinthia no corinthia no inicio entonces así se tiene que tener mucho cuidado porque hoy se se habla que un time es más fraco mas cuando la bola rola allí es todo se iguala entonces se tiene que estar siempre enfocado con atención redobrado y luego de hacer prevalecer en la preparación y lo que usted tiene para colocar dentro de campo entonces hoy en día no que no tengo más juego fácil y a gente tiene visto ahí en esa copa del brasil hay muchos times hay considerados menores dando sufoco los grandes escoger título es un poco complicado mas yo quería repetir el brasileirán creo que es un campeonato que es súper difícil de ganar cara campeonato que las equipes ahí te dificultó mucho más que puntos corridos es siempre muy difícil se mantiene en el topo de la tabela directo pero es un campeonato que yo creo que antes de parar de jugar yo quería conquistar de nuevo porque se conquistar un brasileiro ahí se ciertamente fica marcado ahí en la historia del clube entonces si fuese para escolher lo que yo quiero ganar copa del brasil libertador quiero ganar todo porque yo soy un chico que guarda de ganar todo pero a veces no es posible mas el brasileiro es uno de los campeonatos que yo quería ganar que vestí en la camisa del gremio y y y y y